Ella quiere ver Ella quiere ver Ella quiere ver Ay mamacita, te muestro que tu me motiva Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto mame un me tiene Y yo quiero conquistarla porque es el que me conviene Y que ya tiene el concepto que me lo chica Y que si quieres lo todo me lo paraliza Y te imaginas que te quiero con placer Y tú estás con plenamente de lo que quieras hacer Y ya quieres Y tú estás con plenamente de lo que quieres Y tú estás con plenamente de lo que quieres Y tú estás con plenamente de lo que quieres Y tú estás con plenamente de lo que quieres Y tú estás con plenamente de lo que quieres